Ahora, todo quedó así la historia, con lo de la Segunda Guerra Mundial, con apegos de los cuarentas, y sigo caminando, pero ahí falta esta montañita, y luego la otra que está más altita, y ahí vamos, la lengua de fuera, digo yo. ¿Vamos allá o nos quedamos aquí? Pues hombre, ¿qué nos falta? Ahora le démosle. Miren, vale esa, vale la pena sudar. Mira aquello que no será, mira esa ola medio rara allá, se levanta solita en medio. Es algún, yo pensé que era una ballena. Será, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ya va a haber. Sí, porque eso viene medio rara, que se levantaba. No, no es. Miren, no, son. Es olas, olas. Olas naturales. Miren cómo viene. Ajá, miren, yo pensé que era, como la vez pasada veíamos. ¡Hola! Me quité la mascarilla porque no hay nadie. Y necesito respirar. Se les quiere. Y de hecho, todo eso. Vive en mi corazón, de hecho. No.